Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy con dos grandes artistas, grandes amigos que admiro y quiero mucho Madrena Guterres, Germán Vallejo Hace poquito hicimos un videoclip pandémico con los chicos que nos gustó mucho Nos sentimos muy bien juntos haciéndolo Emancipación, si no lo vieron, se los vamos a dejar por acá arriba Para que lo vean ahora No se lo pierdan No se lo pierdan, no se lo pierdan porque bueno, para nosotros fue una linda catarsis En este momento que es difícil encontrarse, poder hacer lo que hacemos, salir, viajar, tocar en vivo Encontrarnos en el tango, que es algo tan social Bueno, en este momento nuestras formas de encontrarnos con ustedes son también estas o aquellas Hacer videoclips, producir música, los chicos dando clases, haciendo cosas nuevas Así que este es nuestro punto de encuentro Y se nos ocurrió juntarnos para hacer alguna clase de musicalidad con algunos tips de los chicos sobre música actual Yo les preguntaba, les preguntaba a Magu, qué pasa, no, qué está pasando en este momento En el que hay tanta producción de música nueva, con un montón de orquestas Pero sin embargo, muchas veces en las milongas, en los festivales Sigue sonando mayoritariamente la orquesta de los años 40 Estamos acostumbrados a aquella música que se produjo en aquel momento, hace muchos años Pero las orquestas de hoy, digamos, en un punto tenemos como esta cosa de Por un lado, querer hacer música nueva Pero por otro lado, queremos que esa música se pueda bailar Que esté en la milonga, que el bailarín le acepte, le guste Entonces, qué pasa con eso Esa era la pregunta, digamos, que disparó la idea de juntarnos con los chicos y hacer esto Sí, me quedó algo muy importante Acá abajo va a haber dos enlaces a donde pueden aportar y ayudar a los bailarines, a la banda Y a que sigamos haciendo, produciendo estas movidas Mientras no podamos salir a la cancha a jugar el partido Totalmente Y que sea tango Sí, así que pueden ayudar ahí Y si no, simplemente vean el video, compártanlo Gracias por estar Los dejo con los maestros Muchas gracias Vamos por un tema original del cachivache quinteto La maraña Y la pregunta es ¿Qué hacemos cuando escuchamos por primera vez un tema original? Un tema que no conocemos ¿De dónde podemos agarrarnos para poder bailar e interpretar esta música? Una de las características que tiene esta orquesta Es que en algunos de sus temas han reemplazado el violín por una guitarra eléctrica Y esto ya de por sí nos da un color y un timbre completamente distinto a lo que estamos acostumbrados dentro de lo que es el tango Por ende, para poder interpretar estas nuevas modalidades que a lo mejor aparecen hoy en día Cuando vamos a bailar en una milonga, cuando escuchamos orquestas de hoy Es poder conectarnos con qué nos hace sentir esa música Qué sensaciones nos produce Por lo tanto, nosotros trabajamos de una forma un poco más sencilla Para interpretar, para entender de qué estamos hablando Y es conectar eso que estamos escuchando, esa música, con sensaciones Nosotros trabajamos con lo que se llaman los cuatro elementos Tierra, fuego, aire y agua ¿Qué vamos a hacer en esta clase de hoy? Vamos a tratar de poner un movimiento a estos elementos, a estas sensaciones Estas sensaciones van a ser corporales Bien, no vamos a ir sobre una parte técnica Sino más bien como idea Idea de escucha Ligarlos a la música Bien, entonces podemos hablar de cada elemento Por ejemplo, si yo digo fuego Un momento en la sensación de la música que requiera de intensidad Esa intensidad puede ser íntima, con mucho tono O bueno, más velocidad, más proyección en el baile En cambio, tierra, por ejemplo Lo vamos a ligar cada vez que escuchemos la base rítmica Por lo general está más provocada por el contrabajo Y el piano Como bien dijo Magdalena Aquí la guitarra la reemplaza en el violín Entonces nos podemos ir a un elemento aire Con determinados arpegios Conectar de esa manera estos elementos con la sensación musical Bien, vamos a pasarlo al cuerpo entonces Un poco Bien, entonces Vamos a elegir un elemento Por ejemplo, en un determinado momento de la música De una frase musical Yo puedo escuchar más el piano La zurda del piano con el contrabajo Así que me dan un cuerpo Un marcato fuerte En el cual podemos tener esta sensación de tierra como de descarga Ya directamente Si se quiere podemos ir Algo de relación con el piso Por ejemplo Yo quiero diseñar algo Un dibujo en el piso En hacer puntos Entonces la tierra va a estar ligada Como algo que sea entero ¿Se entiende? ¿Sí? Donde no va a haber Tanta tensión Más bien más relajado Y va a ir el cuerpo entero a pisar ¿No? ¿Sí? Entonces, por ejemplo Podemos escuchar un contrabajo ¿Sí? Y le vamos a dar Una carga y peso al cuerpo ¿Sí? Puede ser Modelo rítmico como un marcato en cuatro ¿Sí? Todo con Esta calidad Bien En el cuerpo ¿Sí? Básicamente va a estar ligado El elemento tierra Con el tempo ¿Sí? Y un Dos Tres Por ejemplo Un Tres Un Tres Un Dos Tres Un Tres Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Tres Tres Un ¿Sí? Se va a estar ligado más Algo entero ¿Sí? Vamos a llamarle la caminada Algo que Que descargue el cuerpo a tierra Con respecto a tierra Lo que vamos a A querer destacar Sobre todo Es esta descarga De peso Al piso ¿Sí? Uno Que tenga ese ataque Hacia la tierra ¿No? Yo estoy realmente Descargando Toda mi energía Y todo mi peso En cada paso que doy Por eso lo vinculamos Con la tierra Con esa descarga Ahora Podemos llevarlo Al agua ¿Sí? El estado de agua En el cual Si yo voy a la imagen Del agua Es todo más fluido Todo tiene continuidad ¿Sí? No hay No es algo como tierra Que está totalmente marcado Sino que va a ser Algo más fluido Por ende en el cuerpo Yo voy a tratar De utilizar Cada vez menos tono muscular ¿Sí? Para partes lentas Y melodiosas Por ejemplo Este Llevarlo ya A una relación Con el piso Como diseñando líneas Círculos Pero que tenga continuidad ¿Ven? ¿Sí? ¿Sí? Podemos Llevarlo a planeos En este momento Donde no se vean mucho Los cambios de peso ¿Sí? Esa es la idea Puede ser algo por aquí Puede ser algo por aquí Podemos ir a momentos de foto Le digo yo Todas continuadas De poses ¿Sí? Todo más circular Y que los cambios de peso No se noten mucho Entonces el tono muscular Va a estar más relajado ¿Sí? Llevo todo mi cuerpo A un nivel de tensión Relajadísimo ¿Sí? No tiene que haber tensión En el cuerpo ¿Bien? No necesitamos mucha tensión Entonces justamente A diferencia de la tierra Donde hablábamos De esta descarga Hacia el piso Del piso corporal De la masa corporal Dentro del agua Lo que yo me tengo que imaginar Es estar dentro De una piscina Por ejemplo Realmente cuando estamos Rodeados de agua La sensación Es de densidad ¿Sí? Yo no puedo moverme rápido Dentro del agua No me lo permite Esa masa Entonces justamente Cuando sintamos Queramos interpretar Un movimiento Con una calidad de agua Lo que voy a intentar Como decía Germán Es de que no se note Ese cambio de velocidad En el piso Que no se note La descarga del peso Sino que justamente Todo el movimiento Es fluido ¿Sí? Con una misma velocidad Con esa densidad Que justamente Tiene el agua Esto es lo que vamos a Intentar Transmitir con el cuerpo Entonces por ahora tenemos Tierra Con mucha descarga Al piso Donde se ve Ese cambio de velocidad Cuando yo inicio el paso Y cuando descargo Y agua Donde voy a intentar Que ese paso Sea denso Que realmente Si alguien me mirara De la cintura Hacia arriba No notara En que momento Yo cambio El peso Cuando inicia Y cuando termina Un paso Queremos destacar Justamente La fluidez Y la densidad Cuando interpretamos Agua Y la descarga De peso Y la puntualidad Cuando interpretamos Tierra Nos quedan dos elementos Más Que sería El fuego Y el aire ¿Sí? Para el caso Del aire Bueno Aire a mi me da La sensación De liviandad Tengo que estar Más liviano Sin estar tan pesado Porque necesito Justamente aire Para emplear Más velocidades ¿Sí? Por ejemplo Existen estas Estas combinaciones De cambio de peso Que son Muy Cortitas Y veloces ¿No? Corte milonga Por ejemplo ¿Sí? Podemos usar Esos elementos O básicamente Ya el estado Del cuerpo A un nivel Más liviano ¿Sí? Y le podemos Dar proyección ¿Ven? Y velocidad ¿Sí? ¿Ok? Pesa ¿Sí? Entonces Básicamente Yo no voy a estar Tan pesado Todo lo contrario Voy a tratar De llevar Mi tono muscular A un nivel Todavía más liviano Que el del agua ¿Sí? Sin ponerme tenso Le voy a dar direcciones ¿Ok? Como ataques De dinámica ¿Ven? Veloces ¿Sí? ¿Se entiende? O Una descarga A ver ¿Sí? Entonces Para aire Le vamos a dar velocidad ¿Se entiende? Repasando Tierra Agua ¿Sí? Básicamente Nos vamos a ir conectando Con cada frase musical Con cada sensación Que vamos a ir escuchando ¿Sí? Uy Bien Ok Esa es la movida Y bueno Ya algo más Rapidito De aire ¿Ok? Por lo general Nos ayuda mucho En el momento De adornar El tema del aire A mí Hablando No de eso De la liviandad Y de crecer Y de que podamos tener Cambios de velocidades Y que para eso Necesito estar ágil A mí se me viene Como a la cabeza La idea De un pajarito ¿No? Y siempre que Tal vez Quiero como interpretar Algún adorno O sumar algún adorno Desde el rol Del follower Por lo general Juego con eso ¿No? Con la sensación De aire Entonces Los pasos Son como muy Pequeñitos Y livianos En el lugar ¿No? Como si fuese Un pequeño Pajarito En música Se hablan De puentes melódicos Por ejemplo De diferentes capas Los puentes melódicos Son generalmente Donde la chica O el follower Usa ese momento Para estos adornos Que habla Magdalena Generalmente El puente melódico Se refiere El nexo Entre una frase Que viene Desarrollándose Viene ese nexo Ese puente melódico Que conecta A una próxima Entonces Generalmente En ese nexo Ocurren estas Estas variaciones ¿Sí? Para que la aprovechen Como a modo de adorno Y velocidad ¿Sí? Ese es un dato más Que estaría bueno Empiecen a escucharlo ¿Sí? Por ejemplo Los famosos pianitos De D'Arienzo Entre frases Siempre se cuela ¿Sí? Una variación Una melodía pequeña Eso lo podemos tomar Como elemento aire Y usar la chica O el chico Para algún tipo de adorno ¿Se entiende? Es como un ataque De velocidad ¿Bien? Donde implique Todo el estado De liviandad ¿Sí? En la pareja Cero tensión Cero pesadez Todo lo contrario ¿Bien? Elemento fuego Bien Elemento fuego Lo podemos conectar Con la voz de un cantante Con la intención De una melodía Del bandoneón ¿Sí? Algo bien intenso O también A la intensidad La vamos a poder Relacionar con los volúmenes Es decir Si yo hablo En un tono bajo Yo voy a tratar De que ese fuego Que esté calmo Moverme con esa Con esa sensación Se va a parecer Al elemento agua En definitiva Pero esto puede estar En un lugar íntimo De cero movimiento O bueno Puede irme a un extremo Donde se puede escuchar La música Con un nivel Alto de volumen Entonces ahí Yo puedo atacar Con otro tono muscular ¿Sí? Descargas Con movimientos secos O también velocidades Entonces ahí Se va a parecer Un poquito al aire también ¿Sí? Cuando hablamos de velocidad Entonces Básicamente Si yo hablo del fuego ¿Sí? Yo soy un apasionado Del fuego Y yo veo que el fuego Siempre es algo Estático El movimiento Pero estático Es un momento ¿Sí? Por eso también Lo puedo ligar A cierto cantante Si yo veo Que en una orquesta Determinada Aparece un cantante Produce un cierto momento ¿Verdad? Ese momento Lo vamos a agarrar También como elemento fuego Un momento íntimo Donde no puede haber Mucho movimiento Pero hay mucha intensidad Dentro de la pareja ¿Se entiende? Como una pausa Si se quiere decir Entonces tenemos Tierra por un lado Descarga Puntos En el suelo Tenemos agua Tratamos de no descargar fuerte el peso Que ni se vea Prácticamente El estado del cuerpo es relajado Trato de no estar muy tenso Muy rígido Todo lo contrario Voy a menos ¿Se entiende? Menos tono muscular Así yo puedo Controlar mejor mi equilibrio Y tener mi pierna libre Dibujando ¿Sí? Con total libertad Bien ¿Sí? Pero esto lo vamos a ayudar Con el estado del cuerpo Más relajado Elemento aire Dijimos velocidad Puentes melódicos Variaciones para adornos Bien Y elemento fuego Que es digamos La pasión Digamos Lo intenso ¿Sí? El elemento como un momento Como una pausa Esta pausa puede ser Íntima Con mucha intensidad O bueno Puede ser un fuego Que explote Y lo puedo interpretar Como una descarga ¿Sí? Como un punto A Un punto B Un punto B Perdón Una descarga fuerte De movimiento ¿Se entiende? Como Completando también Esta idea ¿No? De En el tango Siempre nos estamos Relacionando ¿No? Dentro del tango Tenemos un montón De vínculos ¿No? Nos relacionamos Con un compañero Nos relacionamos Con el piso Nos relacionamos Con el espacio Con la música Por supuesto Entonces otra forma Tal vez De incorporar ¿No? Para entender Más en profundidad Esta idea De los elementos Es por ejemplo Pensar que Si yo hablo De la tierra Me voy a estar Vinculando quizá Con el espacio ¿No? Esta idea De usar el lugar De trasladarme De descargar De ir con cierta energía Que por ende Me relaciona justamente Con el lugar En el cual estoy ¿Cómo me muevo En ese espacio? Con toda esta descarga Si pensamos En el elemento agua Podemos vincularlo Con la idea De relacionarme Con el piso ¿No? Cómo yo acaricio El piso Cada vez que Quiero interpretar Un movimiento agua ¿Sí? Sin efecto Sin agresión Es como una caricia Constante Al piso Ahora cuando hablamos De aire Quizá me estoy Relacionando más Con la rítmica De la música ¿No? Si quiero interpretar Como decía Germán Un puente melódico ¿Sí? O un cambio de dinámica En la música Y por ende Me vuelvo más Liviana Para poder desplazarme Con más velocidad Y yendo al fuego En ese sentido Lo podemos Relacionar justamente Con el compañero O compañera ¿Sí? Porque es ese momento Donde la importancia Es justamente El fuego La química La química Que está Dentro del abrazo Entonces lo que vamos A intentar Es que en ese momento Lo importante Sea ese vínculo Más allá Digamos Del piso Del espacio Que obviamente Estamos constantemente Vinculándonos Con todo eso Pero cuando yo Trato de interpretar La sensación De fuego Que la importancia Sea esta comunicación Por eso a veces Simplemente en una pausa Podemos estar Interpretando fuego Porque en la pausa Es donde Tengo todo el tiempo Y todo el espacio Para conectarme Con el otro Dentro del abrazo Recién escuchando Lo que decía Germán Y Mago Del agua La tierra El aire El fuego Está bueno Está bueno Porque nosotros mismos Los músicos Haciendo la música Interpretándola Componiéndola Buscamos también Un poco Esas dinámicas Esos diferentes ambientes Intensidades En donde a veces Tenemos que ser Totalmente rítmicos Con una aproximación Absolutamente rítmica A nuestro instrumento Y otras veces Tenemos que Poner como un papel En blanco Simplemente Para que el compañero Cante Supongamos Entonces en ese momento Tenemos que Armarles como un suelo Al compañero Sin molestarlo Pero estando ahí Como empujándolo El colchón El colchón Exactamente El colchoncito Para que el compañero Pueda ahí Moverse Si ese colchoncito Es demasiado endeble La melodía Que está haciendo el compañero Probablemente se va a caer Se pierda Se pierda Y si ese colchón Y si ese colchón Es demasiado duro Demasiado fuerte Demasiado presente Lo que vamos a hacer Es taparlo Y tampoco queremos eso Entonces en ese sentido Está bueno para mí Escuchar lo que dicen los chicos Como milonguero De cómo bailar una música Pero también Escuchándolo con nuestra música Entiendo que Esos mismos cuatro elementos Existen en la música En definitiva Lo que dicen los chicos Creo que es que Lo que hay que hacer Es captarlos Y poder interpretarlos Llevarlos al cuerpo Y en todo caso Poder comunicárselo Al compañero Totalmente Aparte Porque se está hablando De un tiempo Que no es constante Ni fijo Todo el tiempo Va cambiando Entonces Para hacer el tiempo Que es lo que nos pasa A todos los milongueros Desaparece una Parte rítmica Y nos perdemos Vamos a la quietud Por ejemplo Ahí aparecen las pausas Y todo esto Entonces Para no ligarlo Todo el laburo A algo rítmico Está bueno este trabajo Para justamente Conectarlo con las sensaciones Está bueno Está bueno Y también está muy bueno Lo que decías antes De la pausa Eso también En los músicos Es todo un tema Porque Y creo que puede llegar A pasar algo Muy similar Con los bailarines O al menos a mí Digamos Cuando fui aprendiendo Algunos pasos de tango Me pasó Me pasó exactamente Lo mismo Que es Y claro Uno aprende algo En un instrumento Y uno busca Precisión Velocidad Claridad Trucos Trucos que garten Y que sean efectivos Y después Y después los quiere aplicar Totalmente Después los quiere aplicar Todos Exactamente Y sobre todo Cuando uno los está incorporando Porque uno los quiere aplicar Para no olvidárselos Para practicarlos Tanto en la música Tanto en la música Como en la pista de baile Y muchas veces Eso termina jugando En contra Sí Totalmente Porque hay veces Que digamos Los músicos Queremos ser Que se nos escuche Fuerte Claro Rápidos Rápidos Y la música En realidad Requiere de otra cosa Requiere del silencio Por ejemplo De la pausa De dejar que suene el compañero O simplemente Que haya aire Totalmente Y con los pasos de baile Yo creo que a veces Nos pasa lo mismo A los A los milongueros O a la gente Que está aprendiendo Que queremos meter Queremos meter Y terminamos Metiendo toda la carne Al asador Y terminamos Haciendo una interpretación Bastante Chata Digamos ¿No? O bastante Sí Igual En todos los momentos Cuando en realidad La música Nos está dando Un montón De sensaciones De ambientes Y de Dinámicas diferentes Sí Creo que un poco Nuestra idea Y está buenísimo La que estás aportando Ahora, Vito Es Poder abrir como puertas ¿No? Esto no quiere decir Que yo cada vez Que escuche No sé Un pichicato Como decía Germán Tengo que bailar aire Eso fue lo que Es nuestra interpretación ¿No? Como nosotros Escuchamos en esta oportunidad La maraña Que tal vez mañana Escucho distinto Es donde escuché fuego Ahora escucho aire Seguro Y ¿No? Pero tratar de Justamente lo que decías De que el movimiento No sea Movimiento per se ¿No? Que esté Cargado de una sensación La que sea O de un sentimiento Esto que siempre queremos Como Tratar de vincularlo Con el tango ¿No? Y a veces trabajando Desde estas primeras sensaciones Como más Primitivas Por así decirlo Los elementos Nos ayuda a eso A meter En cada movimiento Darle un sentido Darle un porqué Y nada mejor Que la música Que realmente Estar escuchando La música Para Me parece que Para ligar El movimiento A esas sensaciones Sí Aquellos que Por primera vez Escuchan la palabra Pausa En el tango Pueden ir a buscar A un gran 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 Bailarín Gran Milonguero Gran maestro Que se llama Carlos Gavito Sí Marcela Durán Entonces Si quieren Conocer el fuego Por ejemplo Una imagen de fuego Son ellos dos Haciendo esas pausas Eternas Con mucha intensidad Bueno Es por ahí también Bien Vamos a intentar Ahora entonces Sí Utilizando la música De la maraña Interpretar Estos cuatro elementos De los que venimos hablando Comenzamos Vamos con tierra Agua Cambió Agua Agua La nota que va a cambiar Puede ser de ahí Aquí lo tomo como fuego, momento íntimo Puede ir a poses Puede ser con este momento, que es lento Cierra Aire, con piano Puedo volver al agua Puedo volver al agua Cierro. Cierro. Ahí. Le quiero agradecer mucho a Sil Molina Boutique, que siempre nos apoya y que está esponsoreando estos videos. Muchas gracias. Esta obra de Sil Molina Boutique. En realidad es su cumpleaños, nada menos. Nuestra página, Find Your Tango, quien quiera visitarla, ya está dispuesta. Find Your Tango. Find Your Tango. Exactamente. De eso se trata un poco esto, ¿no? Encontrar nuestro tango, el nuestro como músicos también, el nuestro como milongueros, y el nuestro como acá los maestros que nos van a enseñar cómo hacer. Y milongueros también. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Sí. Y bueno, y el Marabú, ¿no? Este espacio. Y el Marabú, el Marabú. El Marabú, que la verdad que están... Bueno, como todos los espacios de tango cerrados hace mucho, están pasando una difícil, como todos. Pero los chicos acá tuvieron una buena idea que es, mientras están cerrados, reformarlo con órgano nuevo. Y está divino el Marabú. Así que muchas gracias Silvina, gracias al Marabú por prestarnos el espacio. El Marabú. 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 El Marabú.